para comenzar con la receta kevin ese pollo que lo tiene marinado dígame usted que lleva porque aquí es ahorita empezamos de cero o sea se compra la pechuga de huesada o la preferencia bala de huesada lo mismo que la con hueso no tiene quitar el hueso para que se muere de huesada pero tiene la pechuga luego cuando tiene la lonja la corta así como en trozos al gusto del cliente vaya o si no se puede preparar la lonjita como viene a veces va depende no tan grande ajá ok entonces que lleva eso de preparación o de condimento le eche un poquito de consomé y un sazonador y pimienta un poquito un poquito vaya y sólo lo dejé reposar unos cuantos minutos o una hora lo más digamos y ahorita lo vamos a poner aquí al fuego ok vaya aquí no más le voy a dar un poquito unos dos tres minutos porque que sólo necesito que corríganme si lo digo mal que se cueza para que los coros se cierren y que el hueso quede adentro para que cuando ya tenga la salsa lo voy a volver a echar y ahí se va a tener ahí se va a tener de cocinado ahí estamos estudiando tutoriales de youtube creo que la palabra es sofrito porque ya cuando va bien frito es frito salch минутa como todo si estaba rico tomate, tomatada gracias le eché la crema y le dio una textura ahí bien más firme como el chicle como cremoso o algo así entonces ahí solo se le hicieron los polos dice y el juguito se mantenga adentro choco, vos ya has cocinado yo he dicho eso dice que has hecho tamales piques tamales piques no, pero hoy viene con la receta a la mamá que le enseñó dijo pero eso y el que está haciendo agua también es por ahí mira, cuánto tardás en esta receta todo esta receta es algo que tiene que ir práctico, es rápido dos horas sale no, no, es lo que comen ustedes pues a ver y la masa por pantalla se llama polla de crema polla de crema para que le den gusto ajá es que le han echado el tego para salir a gordo ajá es que los niños lo van a probar para probar chicos Henry también aquí vamos a probar ah no, dijiste que yo ajá dijiste que era para Joslyn por haberte criticado ah, bien, porque ella me dio de probarte no de ella verdad de probarte yo lo doy por ti ajá jajá 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 que suelten ellos ese nos va a servir para darle sazón rico ok y esta receta se la enseñó su mamá Kevin o alguien de la familia una receta familiar el aceite, el aceite donde se lo movieron es muy bonito 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 gracias por su colaboración que rico está haciendo eso es muy bonito a donde hay queso es queso es queso es queso curado a mi me dijo Choco que le estaba llamando a la mamá pero no lo contestó para que no lo quede para que no lo quede esto es un calentillo cebollita cebolla picada en cueritos en cueritos solo hijo si Choco ya aprende si Choco ya aprende a hacer esto creo que es lo que le van a poner a hacer todo lo único que necesitamos es medio mire un fuego bajo porque no necesitamos que la cebolla se queme sino que agarre un color nada más cabecito y le digo yo ahora que Choco ya sabe cocinar esto ni el tamo hemos comprado dice que aquel día escuché ya que dice eso escucha enriba que dijo ahora ya vamos a cocinar porque ya vamos a tener gas y digo yo la cocina tienen hace como 3 meses o 2 meses no tenemos gas no tenemos gas no tenemos gas por eso Choco yo quien pide el gas de aquí de la sede yo a donde se compran los sistemas de manguera y la válvula en cualquier lado hasta aquí creo que en el Seibillo venden yo porque compre 2 ajá regalada de parte de Don Yolta 15 por favor ya para ellos entonces y dice Henry hoy si ya vamos a cocinar porque ya vamos a tener gas un poquito de pimienta tienen la cocina que es lo básico y no le han podido comprar el sistema de gas hay un tambo de gas que es el que Chocoyo es el que pide los tambos estos de los recipientes cuantos vale como el saldo ahora hermano? un poco de sal mire un poquito nada mas porque pimienta y sal el queso ya tiene usted sabe ya sabe un poquito de sal no queremos que lo vaya y hasta hoy amamos la cocina a cuale vamos a cocinita que esta vila vamos mire mire no la hay ustedes mire vamos a comprar vamos a comprar el gas y vamos a poner a la señora a cocinar dijeron a la sirvia no pero si le quiere venir a chicos porque chicos se levanta bien tempranito va a cocinar y de que le sirve que pongan a la señora a cocinar si ustedes ni quiera pasan ahí el día cuando vayan a llegar a la casa va a estar fría la comida y aparte de que quiere salir de una muerte de escena es el único día que van a cocinar los lunes a casa por eso y entonces para que vamos a comprar el quetambo además que ya vas de re para que pidieron cocina para que pidieron refri además que a chicos le dije compremos el quetambo gama 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 que no supuestamente el chico iba a cocinar a nosotros y nada si pero yo le dije hey hagámosla para el gas que me dijo R uy traerlo de san salvador esta perro ayer compremos el gas le dije no me lo otro quince porque como $80 vale me dijo si o no a como le dejaron a que ves allá pero allá porque me bajaron pero eso vale a como $40 no camarada sigo estando y 12 pero porque robaron el diablo robado pero a vos $80 te hace barato entre 4 te hace caro entre 4 la verdad que el dinero cuesta cámara cada sudor cada esfuerzo cuesta un dólar no lo vayas botado camarada y cuando compraba $20 $40 de aquella hierbita no te costaba es que esas cosas ya pasaron los tiempos malos o sea ya y esas cosas ya donde ya ya funciona mi cerebro pienso bien en mi futuro en mis hijos que piense bien en su futuro usted ya está acompañada en eso que hace usted no déjenme sentir que también va para lo mismo no yo pienso en un futuro que tal vez a los $40 me case o algo así pero vos a los $20 eso está perro vacama a los $20 a los $20 no es que te enamorada enfocada y tiene razón el diablo está muy bicha para estar perdidamente enamorada imagínate que te va a pegar el diablo el problema es mire 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 crema de leche crema de leche es crema pero con menos al menos grasa crema de leche ahí está gladi el basurero crema de leche yo nunca había escuchado eso no no es crema es como tampoco mayonesa lo vamos a probar pero es menos grasa es diferente ácida sabe a crema entre crema sabe cream similar a la mayonesa esta acidita quiero ver quiero ver el recipiente es que no el que está buena no crema de leche dice crema tradicional es fácil no jodan es fácil toda la crema es fácil imagínate cómo va a dar una receta crema de leche y la gente es que así es fácil es fácil crema de leche le llama y has visto otra crema que no sea de leche aparte de la que te va a echar en la piel o algo así que te dé al doctor va a buscar otra crema que no sea de leche o tal vez crema de leche de cabra pero es que la crema se conoce como crema y ya sabemos que de leche así es como lo bajan a uno es que en otro país le llaman igual y la receta no sé de qué país era todos los crema 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 tradicional era mexicana creo yo y aquí dice 100% de leche crema de leche crema de leche ¿dónde estaba usted? estaba lavando nuestra de las cabras también viene de leche también de leche está con la crema por eso le echa el leche sale a crema a crema pero con un poquito más de sal como sal a tu novio jajaja sabe como crema pero más como ajá y por eso no le decimos nada porque estamos en el show ahorita y le hemos dicho ya huele como como no sé ahorita huele mal si el show no la crema cocina la crema frita es rica es rica es rica la crema frita vamos a poner esto aquí ya este es un poco que tenemos que desperdiciar este es un poco temblando 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 no es que el está echando así para que vaya por poquito no es que esta temblando hay sal me has venido a la Bessy que se le olvida y al fuego bajo aquí no queremos que estos se los vaya a quemar porque vas a ver un de ayer que vas a hacer choco choco si te cuesta es una pregunta esto le falta algo más o solo que se cocina ahí Ya ahorita se está cociendo No le falta algún Montecito o algo, yo lo veo bien No, ya le he hecho pimienta Voy a picar ahorita Un poquito de perejil De ultimo ya Y eso es la receta Era perejil Sí, ajá Perejil o cilantro Eso lo vemos como con pasta Con pasta lo vemos ¿Sabe para qué está bueno? Para cocinar unos espaguetis Y ponérselo encima los espaguetis Una pasta de alfredo Ajá, con una pasta, sí Perdón Ajá, una pasta Porque así como que solo Muy simple Como espagueti en crema Con pollo Una pasta Se llamaría Se llamaría como pasta alfredo Con pollo Más o menos Porque Porque la alfredo Va con crema Algo que sí me están preguntando Y me están llamando Es un cagueri con alfredo Me están llamando Cada ratito y todo eso Y me están pidiendo Mirar Y cómo hacer eso Espera, espera, espera Y ya me cuentan El otro video Que él le pide a la gente